Buenos días, Buena Vida, Buen Boxería, Puro Gancho y Cross TV. Hoy para referirnos a las controversiales definiciones de dos combates producidos en Las Vegas, entre The Ward y Kovalev, y Guillermo Rigondó frente a Moisés Fuentes, donde los árbitros tuvieron bastante, bastante que ver. Le agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes, a Gimnasio José Oriani de la FAO, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodoméstico, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pasta La Barca, Panadí y Confetería de Argentina y Joyas Joaquín. Decíamos justamente que en Las Vegas hubo para nosotros una escandalosa definición en la pelada central del Mandalan Bay, donde el vito estadounidense André Ward, 32-0-0 cuando dice el knockout, volvió a vencer a su oro el retador el ruso Sergei Kovalev, reteniendo las tres coronas mundiales de los medios pesados, AMB, FIP y OMB. En una, ya decimos, knockout técnico en el séptimo capítulo, realmente fueron dos tremendos golpes de derecha debajo del, o sea, en el bajo vientre, frente a un rival que ya estaba algo sentido porque había recibido una derecha profunda, que lo había sentido, se quejaba continuamente Kovalev, estaba en principio frustrado porque no le podía llegar a su adversario como él quería, una pelea muy, muy enredada, en la que Ward estuvo como más acostumbrado a realmente a empiojarlo, pero el árbitro Tony Witt tuvo una labor para mí muy, muy deslucida, que para nosotros debió descontarle un punto por lo menos, si no descalificarlo, pero descontarle un punto y darle un tiempo de respiro al agredido, pero bueno, determinó un knockout técnico para Ward. Para nosotros fue una incomprensible decisión, bueno, creemos que en un momento van a tener que enfrentarse nuevamente, no han quedado las dudas saldadas, nosotros lo teníamos, ya en noviembre había ganado en forma polémica, teníamos apenas un punto arriba, nosotros los Ward, había caído, recibido cuentas de protección. El choco para nosotros, que en esta oportunidad venía parejo, los traslaban ganados para cada uno, para nosotros el segundo, el quinto y el sexto para Kruse, el primero, tercero y cuarto para Ward, que se plantó de contra, y el sexto, bueno, llegó ese momento de quiebre, pero creemos que bien podría haber descalificado o al menos quitarle un punto y darle, como decimos, un tiempo de recuperación. ¿Cómo fue el combate? Bueno, Ward, un ritmo lento y pausado al principio, en el que Ward se lleva plantado en contra, con muy pocos golpes, ante un lento avance Covalet, los toques de zurda, en el segundo, bueno, las cabezas, codos, estuvieron a la orden del día, por ahí mete algún dos Covalet, quiere responder, bueno, allá por el tercero, a ratos tomando el centro del ring, le sirvió, fue fructífero, después recibió un cruzado de derecha y de zurda, pero llegó una derecha de partida, de Ward y un resto de izquierda, que le dieron la preeminencia en ese parcial, ¿no? El arritro se esmeró en advertir a uno o a otro, no tomaba decisiones, cuando la tomó, evidentemente, la tomó muy, muy mal. Esquivó, trabó, meteó un cruzado de izquierda en el tercero, en el cuarto siguió prevaleciendo Sop, la misma tónica, esta vez, siendo ahí Covalet, anticipó con el recto de izquierda, Covalet, pero al pecho, y una derecha recta abajo, pero, Ward recupera, metiendo en uno o dos un gancho de derecha a la zona basal, en el detalle fue algo más claro, más parejo el final del cuarto, llegó con algún recto de izquierda a Covalet, sin embargo, Ward se las ingenió como para tocar y salir y poder llevárselo. Vino un repunte de Covalet entre el quinto y el sexto, que se lo lleva, surda y surda de recta, algún esquive de Ward, abrió el ring, justamente el campeón, mucho forcejeo, por dentro metió Ward, pero Covalet arriesgó algo más, y llegó con algunas combinaciones de arriba y abajo, invirtiendo con surda y diestra, que le dieron la prevalencia en quinto, y allá por el sexto, puro forcejeo, una surda abajo al cuerpo de Covalet, que es más para nosotros que un upper diestro de Ward, el uno o dos de Covalet llegó, sin embargo, ya se había empezado a quejar, estaba fastidioso Covalet, no lograba la distancia bien para hacer efectos netos de sus golpes, se empezaron a cansar, por lo forcejeo también, por el avance de la pelea, hasta que, bueno, en el séptimo dijimos que salió con todo Ward, y lo enmarañó, y pese a meter a Covalet un par de derechas abajo, llegó un gancho de derecha clave de Ward al rostro, y ahí lo dio vuelta en el séptimo asalto, lo desbordó, y le ganó. El árbitro, ya reiteramos, no estuvo a las todas las circunstancias, fue, más que nada, parece vergonzoso lo que hizo, por un árbitro como Tony Wiltz, tiene la experiencia necesaria como para poder manejar estas situaciones, pero bueno, no hubo caso, pero creemos que tiene que haber otra pelea, no sé, en estos momentos exactamente, por ahora a Covalet perder las dos, su invicto y esta pelea nuevamente, hay que ver cómo sigue, pero le van a conseguir otra pelea, porque bueno, es un clase a nivel mundial, y no le fue en saga Big Draculi a Tony Wiltz, porque en el primer asalto de la pelea entre el cubano Guillermo Ribondó, noqueó en el primer asalto mexicano Moisés Fuentes, al surdo mexicano, y retó el título de Super Gallo a AMB, realmente fueron cuatro surdazos a la cara, pero el último llegó tras el campanazo final, que tiraron de espalda a un Flores que especuló realmente con una posible calificación, hubo largos cabildeos, Big Draculi no sabía qué hacer, consultó a la comisión de Nevada, largos cabildeos duraron 10 minutos, y finalmente Michael Buffer anunció el knockout del Chacal, antes de la campana de piedra existieron varios surdazos cruzados, decíamos, y algunos con dibujo de gancho legal, que sintieron al mexicano, pero bueno, el golpe por la campana también existió, actuó tarde, faltó reflejos en Tráculi, por ese momento justo, y Flores, bueno, se desmoronó como si hubieran pegado un tiro, un piedrazo, queriendo sacar ventaja de la situación, en primer lugar, debieron descalificar al cubano, eso, como primera medida, era lo que hubiese correspondido, y si le hubieran quedado, quise disfrazarse un poco de salomónico, bueno, podía haber determinado el sin decisión, por la confusión, no se ponían de acuerdo, yo creo que dar la pelea ganada al Chacal, es lo incorrecto en este caso, quedó abierta otra, una revancha, evidentemente, por las deficientes actuaciones de los árbitros, creemos que Rigondó, y Ward, realmente se merecen, tener más oportunidades, y no necesitan de las ayudas de los árbitros, para poder imponer sus muy buenas condiciones, eso es innegable de estos dos imbatidos, que han peleado con muchos adversarios de fuste, pero bueno, recibieron esta mano, y quedó, en el mundo del museo, una sensación de gusto amargo, por la injusticia, vamos a ver cómo sigue este asunto, y bueno, por lo pronto ganaron, siguieron, y conservaron sus títulos, tanto, Ward, como Rigondó, le agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes, al Gimnasio José Oriani de la FAO, Soluciones IG, Servicios Técnicos Electrodomésticos, Club Quilmes Oeste, Réstano Alnobo Dardo, Fórica de Pastas La Barca, Pan, Airey, Confedera Argentina, y Joya Joaquín, nos estamos viendo mañana, con la última edición semanal, de Ganchi Cross TV. ¡Gracias!